Pues bueno, estamos aprovechando eso para rendirle este homenaje. Y quiero también destacar una faceta interesante que tiene más relación, si se quiere, con tal cual de Pompeyo, porque Pompeyo también fue periodista. Incluso fue director de Ninguna Popular y fue director de Punto, el periódico que sacaba el MAS hace ya unos cuantos añitos. Y además de eso, ha sido un articulista de diferentes medios venezolanos. No creo que si alguien saca la cuenta, Pompeyo había escrito miles de artículos sobre diferentes temas. Y por supuesto, también fue colaborador de tal cual desde el primer día. Colaboró y amigo de tal cual, no solamente porque escribía, sino porque estaba pendiente y buscando en cualquier momento la manera de ayudar a que tal cual se mantuviera y tuviera la mayor fuerza posible. Eso por supuesto, porque tenía una estrecha relación con Teólogo Pecos, con quien compartió muchísimos años de activismo político, con sus diferencias a veces entre ellos, como es normal en la política. Incluso se fugaron juntos en otra cárcel, nada más y nada menos. Entonces, esa relación hacía que la vinculación de Pompeyo con algo fuera todavía más estrecha que cualquier, con cualquier otro medio. Y nosotros nos sentimos orgullosos de haberle podido dar espacio en nuestras páginas para que expusiera sus opiniones y proyectara sus ideas y participara en el debate de la opinión pública venezolana. Yo con esto cierro mi intervención. Le agradezco a los quienes van a participar en este foro, Freddy Núñez, Hilos Alcaray y Leandro Areas. Y bueno, le paso el testigo a Freddy Núñez, que es un tal cualero de muchos años también. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier Coscojuela, director de tal cual, gran amigo. Bien, nos convoca este foro de tal cual hoy para hablar de un personaje, sin ser exagerado, un personaje histórico ya para Venezuela. Pompeyo Márquez. Pompeyo Márquez nació el 28 de abril de 1922, por lo cual el 28 de abril de este mes, tal como dice Javier, se cumple el centenario del nacimiento de Pompeyo Márquez. Pompeyo muere en el 2017 con 95 años de edad. Una larguísima vida de lucha política que deja muchos legados. En la Venezuela que vivimos hoy, uno de los grandes legados a destacar para mí en lo personal es su probidad, su honestidad como dirigente político y como hombre en el ejercicio de la función pública. Pompeyo Márquez enfrentó muchos retos, apostó su vida por Venezuela muchas veces. Una de ellas enfrentando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En esos, en esa tiranía de Pérez Jiménez fue buscado ferozmente y como decía un afiche que circuló la dictadura, decía así, Pompeyo Márquez buscado vivo o muerto. Allí nació Santos Llorme, ese gran luchador clandestino que a la postre contribuye enormemente a la construcción de la democracia en Venezuela. Bien, el foro es breve. Ya le doy la palabra a los ponentes. Solo quería destacar que también Pompeyo, en el ejercicio de la política, desempeña el Ministerio de Estado para la integración. Exactamente el cargo era el cargo que desempeñó Ministro de Estado para Asuntos Fronterizos de Venezuela. Bien, tenemos hoy dos invitados muy especiales, el embajador Milos Alcalay, abogado con una amplísima experiencia en el campo diplomático. Ha sido representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, embajador en Israel, en Rumanía, en Brasil. Se ha desempeñado como viceministro de Relaciones Exteriores, secretario general del Pacto Andino. Ha sido representante permanente del Parlamento Andino y Latinoamericano ante el Parlamento Europeo. Como representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, presidió el grupo de los 77 y diversas comisiones de importancia. Me quedo corto al señalar algunos aspectos del currículum del embajador Milos Alcalay, que es bastante dilatado. El embajador Leandro Areas es egresado de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Fue subdirector del Instituto de Estudios Políticos. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1993 asciende al rango de embajador. Fue director del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, Pedro Wall. Y fue comisionado presidencial de integración y asuntos fronterizos con Colombia. Se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la delimitación de áreas marinas y submarinas con la República de Colombia. Fue fundador de la Unidad Especial Colombia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tiene una obra escrita importante en relación con temas colombo-venezolanos, relaciones internacionales, teoría política. Y en otra faceta poco conocida en su dilatado mundo intelectual, es también un cultivador profundo de la cultura. Tiene libros vinculados a esa área importante que es la poesía. En fin, contamos pues con dos venezolanos también importantes, extraordinarios, para comentar el tema que nos ocupa hoy, que rápidamente les digo, es Pompeyo Marquez, aportes a la integración de Venezuela con Colombia y Brasil. Suele decirse que una de las fronteras más vivas, no sé si eso lo dicen bien o mal, en el caso de los venezolanos hoy sería para mal, es la frontera de Venezuela con Colombia. Así que me gustaría darle la palabra a los ponentes en el día de hoy. Embajador Milos Alcalay tiene la palabra. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Freddy. Bueno, oyéndote a ti, Freddy, y a Xavier, no hay duda alguna que Pompeyo Marquez es una de las figuras más prestigiosas del país, tanto en el siglo XX como a comienzos del siglo XXI. Ese justo merecimiento que quiero caudirle, de tal cual, de los organizadores, de su hijo Iván, y de todos los amigos de nuestro gran, gran Pompeyo Marquez, nos permite al centenario de su nacimiento recordar algunas de las facetas. Sería absolutamente imposible narrar toda la dimensión que aquí se ha resumido, porque lo que caracteriza a Pompeyo son sus múltiples batallas épicas y éticas que han hecho que sea reconocido no solamente dentro de Venezuela, sino a nivel internacional. Esta visión de un gran luchador la hace en múltiples vertientes y en múltiples temas. Nosotros vamos a tocar solo la punta del aire de uno de tantos temas, que es el de todo lo relativo al aporte a la diplomacia de integración con Colombia y con Brasil. Y allí yo diría que esta no es una lucha solo como ministro de fronteras, que sin lugar a dudas cambió la dimensión de la integración entre nuestros dos grandes vecinos, sino que también es el forjador de una dinámica que es imposible de no reconocer. Pompeyo es un integracionista integral, si me permiten casi utilizar la misma palabra. Porque esa misma lucha la hizo no solo como ministro para asuntos fronterizos, es la misma lucha que hizo, como recordaba Javier, como editorialista, como periodista. Es la misma lucha que llevaba como uno de los políticos, de los parlamentarios, que a través de sus funciones como vicepresidente del Senado, logró, impulsó y defendió la ley de fronteras. Es la misma visión como docente, a través del Instituto Guardia España, que formaba, e inclusive dentro de su formación como integracionista, nos invitaba a algunos de los que siempre admiramos a Pompeyo, pero que no éramos de su vertiente política ideológica. Por ejemplo, uno de los invitados siempre era Beatriz Rangel, que estaba vinculada a Acción Democrática. En el caso mío ha estado vinculado al pensamiento social cristiano, muy impregnado en las relaciones con Aristides Calvani, pero también invitaba, dentro de esa visión de un integracionista integral, una visión, un conjunto, que también lo llevó adelante en muchos testimonios. Las reuniones que nosotros teníamos y que Leandro asistía en la Fundación Wallia España, en la Avenida Libertador, también tenía un arco iris de representar, siempre promoviendo las ideas de la integración, siempre promoviendo las ideas de la libertad. Entonces yo diría que yo me voy a referir al Pompeyo Márquez estadista. Estadista, en el caso, a mí me tocó la suerte de acompañarlo en diversas facetas de Pompeyo, como viceministro de Relaciones Exteriores, asistía a las reuniones de gabinete encargado de la Cancillería y siempre había ese impulso de Pompeyo defendiendo las causas de la integración. Esta relación, comienzo con Brasil, porque Colombia le andró destacarán. Con Brasil hubo un vuelco completo. Brasil miraba mucho hacia el sur. Pompeyo logró dimensionar, a través de sus relaciones con Fernando Enrique Cardoso, ese gran estadista brasileño, a que Brasil se volcara hacia el norte y que pudiera, en diversos campos, llevar una integración física fronteriza que hizo de Venezuela el país prioritario de las relaciones entre Brasil y nuestro país. Ese es Pompeyo. Hasta tal punto, en una de las múltiples reuniones organizadas por Pompeyo en Manaos, Fernando Enrique Cardoso le dijo al presidente Caldera, caramba, presidente Pompeyo Márquez conoce mucho más a los gobernadores del estado Roraima y del estado Amazonas que muchos o que mis ministros que no vienen con esa ciudad. Pero no se quedaba solamente en los estados fronterizos, sino que veías a Pompeyo yendo a Belén do Pará o a San Pablo en la sede del Parlamento Latinoamericano en Brasil y a para impulsar la relación parlamentana. Discúlpeme que lo interrumpa, embajador Alcalá. Discúlpame un segundito para decir algo que fue un error mío desde el comienzo. El tiempo de que disponemos hoy es brevísimo. Tenemos apenas, teníamos apenas 30 minutos para el foro y resulta que ya hemos consumido 10. Así que tendría que agradecerle una síntesis de unos 4 minutos más, 5 minutos más, para poder abordar el tema de Colombia y después interactuar entre los ponentes. ¿Está bien? Adelando. Entonces, voy a determinar, en el caso de Brasil se multiplicó la balanza de pagos por las visiones de una integración física fronteriza, que también lo hizo con Colombia. Y en donde vimos cómo fue protagonista de que se realizara la carretera BR-174 que une a Manao con Santa Elena de Guayrén. O toda la invención que permitió que los empresarios de instituciones públicas y privadas pudieran crear lo que muchos llamaban merconorte. Este, un merconorte de hecho. Con Colombia, Leandro lo va a destacar, pero no es solamente Colombia y Brasil. En la dimensión de nuestros países fronterizos del Caribe, en la época mía se decía, bueno, Venezuela limita por el norte con el mar de las Antillas. Con Pompeyo, la cartografía nacional que él imprimió desde sus funciones, tanto como parlamentario, como ministro, ya hoy tú no puedes decir que Venezuela limita por el norte con el mar de las Antillas, sino que limita con Aruba, con Bonaire, con Urazao, limita con Trinidad y Tobago, limita con Nevis, St. Kitts, limita con Barbados, limita con Puerto Rico y con Cuba. Es decir, la dimensión insular también fue uno de los grandes logros de Pompeyo. Y, bueno, como te digo, sería sumamente difícil tratar de resumir esa gran obra. Pero diría, y con esto quiero concluir, que no solamente esa misma lucha la llevó él en todos los campos de su actuación. Como ministro, cinco años con el presidente Caldera, lo llevó como vicepresidente del Senado, lo llevó como líder del MAS, lo llevó como periodista en las páginas de tal cual, o de puntos, o inclusive de tribuna popular. Y siempre veíamos esa acción de un integracionista a carta cabal, que todos los espacios eran las mismas luchas. Lograr que Venezuela pudiera tener una voz en el espacio internacional, en la lucha por la integración, por la paz, por la libertad y por los derechos humanos. A Pompeyo, es esa contribución que le agradecemos. Gracias, Freddy. Muchas gracias al embajador Nilo Alcalá, y por sus hermosas palabras y la información que para los venezolanos nos ha dado acerca del desempeño de Pompeyo al frente del Ministerio de Estado para los Asuntos de Croquera. Bien, damos la palabra al embajador Leandro Areas, quien tiene una especialidad muy conocida, que es el tema de las relaciones colombo-venezolanas, integró unas comisiones que son vitales para entender hoy ese proceso. Haciéndole una pregunta muy simple, embajador, si me lo permite, que tenemos el tiempo apremiándonos, como siempre. Las fronteras de Venezuela y Colombia hoy son, simplemente por decirlo, digamos con una palabra muy simple, son un verdadero infierno. Las fronteras colombo-venezolanas, cuando Pompeyo ejercía el ministerio, en función de los planes que habían para el acercamiento de ambos países, y la frontera como un asunto de necesaria integración, eran otra cosa. ¿Podría usted decirnos qué es lo que pasa y cuál es la realidad? ¿Cómo contribuyó Pompeyo a hacer algo distinto a lo que ocurre hoy? Con mucho gusto, Freddy, encantado de estar en este programa en vivo, para tal cual, en compañía de mi directo amigo, el embajador Milos Alcalay, saludando igualmente las palabras de Xavier Joccojuela, de inicio, introductoria, y seré muy puntual en este sentido y directo a la pregunta que tú me haces. Desde el año 1987, desde agosto de 1987, siendo presidente de la República de Venezuela, Jaime Ramón Lucinche, y siendo presidente de la República de Colombia, Virgilio Barco Barreras se desató en nuestras relaciones un huracán que, gracias a Dios, fue detenido y que fue el de, que se conoce con el nombre, del incidente de la corbeta Caldas en el Golfo de Venezuela. A partir de ese agosto de 1987 hasta 1989, las relaciones entre Venezuela y Colombia estaban casi rotas, casi rotas. En un largo silencio que duró dos años, hasta que en 1989, en diciembre de 1988, el presidente, es electo el presidente Carlos Andrés Pérez y se inicia en el mismo acto de instalación un cambio en esa sintomatología que padecía, que se veía entre ambos países y cambió radicalmente las relaciones entre Venezuela y Colombia, instalándose a partir de ese año hasta 1989, 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, que todo echó por tierra, en un periodo que yo denominaría de los diez años, los mejores diez años de las relaciones colombo-venezolanas, desde el año 1830 para acá, año en que ambos países, ambas naciones se separaron de aquel proyecto de Simón Bolívar, que era la gran república de Colombia, el proyecto histórico de los dos países que también estaba constituido por Ecuador. Entonces, en ese momento, en 1998, se reinician las conversaciones, se establecen unos mecanismos de negociación y Pompeyo Márquez es invitado por el presidente Pérez a que haga parte, forme parte de esas comisiones que estaban, que eran dos, las dos venezolanas y dos colombianas, subhomólogas, que estaban presididas en el caso venezolano por la primera de ellas, la Comisión de Asuntos Fronterizos, COPAP, conocida popularmente con el nombre de COPAP, que la presidía el doctor Ramón Velásquez y la otra comisión, que era la comisión, una comisión política, que era la comisión para la delimitación de las áreas marinas y submarinas y otros temas que incluían las migraciones, las cuentas hidrográficas, etcétera, que estaba constituida por los presidentes o secretarios generales de los fundamentales partidos políticos de Venezuela, a saber el doctor Reynaldo Leandro Mora en el partido por el partido del gobierno Acción Democrática, Hilario Cardoso, secretario general del partido COPEI, y Pompeyo Márquez, secretario general del partido Movimiento, o del Movimiento al Socialismo. En ese sentido, el trabajo de Pompeyo fue fundamental, y de alguna manera Pompeyo encontró como una nueva razón de ser política y de hacer política en el escenario venezolano que se venía disminuyendo internamente y políticamente poco a poco. Pompeyo encontró allí, Pompeyo intenso, hiperquinético, ganado por las grandes luchas, por los problemas de la frontera, a lo que él llamaba pobres, entre los pobres, se dedicó en alma, vida y corazón en ese tiempo, y yo tuve el honor, la oportunidad y el privilegio de acompañarlo 25 horas al día durante esos 10 años que van entre 1989 y 1999, porque yo primero me desempeñé en la Comisión de Asuntos Fronterizos con el presidente Ramón Velázquez, presidente de la comisión, y me fui también el secretario ejecutivo durante 10 años de la Comisión de Negociación con Colombia, o sea que tenía una actividad diaria muy importante. Pompeyo Márquez se dedicó, como les decía, en alma, vida y corazón a estos temas, y pudo poco a poco con esa dedicación ir acumulando éxitos en su esfuerzo sostenido, constante, que lo llevaron a la larga a ser ministro del presidente Caldera cuando gana las elecciones, años después, en el año 93, si mal no recuerdo, y el MAS hace un aporte importante de votos, un aporte de 595 mil votos, que son aproximadamente el 10.59% del número de votos generales que sacó el grupo que llevó al presidente Caldera a la presidencia de la República, y Pompeyo es nombrado entonces ministro de Estado, presidente del Consejo Nacional de Frontera. Ya en ese momento, para Caldera, y esto es importante decirlo, para que quede para la discusión también política y el seguimiento de las cosas, el presidente Caldera cambió de norte. Su norte ya no era Colombia, su norte era Brasil. y el esfuerzo y las comisiones de asuntos fronterizos y de negociación colombo-venezolana tuvieron una disminución importante, porque ya Colombia no era el protagonista fundamental, posiblemente porque había sido el protagonista fundamental en el gobierno de Pérez, y ahora este gobierno está un poco distanciándose de aquel, y tomó otro rumbo, y ese rumbo, como lo anotó de manera muy clara el embajador Milo Jalcalay, fue mirar hacia Brasil. En este sentido, Pompeyo desarrolló también una labor fundamental que quedó también encuesta en todo lo que tiene que ver en lo que fueron los negocios, en lo que fue la relación humana de Pompeyo con los negocios bilaterales, la economía bilaterale, las relaciones con el Brasil fueron completamente otras, comenzaron a ser otras a partir de la presidencia del doctor Caldera. Quiero también destacar que Pompeyo fue un hombre dedicado a los temas en los que él creía, dedicado no solamente con la acción, sino también con la lectura, con la discusión, con el debate, con el diálogo, con el enfrentamiento con individuos o grupos que muchas veces tildaron a los que estábamos a favor de las relaciones con Colombia, que nos tildaron de traidores a la patria o entregacionistas. y Pompeyo siempre fue, bueno, estaba en su salsa luchando, peleando por una épica y por una ética fundamental que fueron los rasgos fundamentales de su larga y productiva existencia. Permítame, embajador Leandro Areas, preguntar ahora al embajador Vilo Jalcalay, en el ejercicio de esa función el ministro de Estado que da ese giro hacia Brasil, en su opinión, los problemas que hoy padece Venezuela a lo largo de la frontera hacia el norte con Brasil, lo que tiene que ver con las invasiones de Garimpeiro, con los problemas de supuestos planes de desarrollo bilateral entre Brasil y Colombia. Todo eso corresponde a una planificación de una política de Estado hacia Brasil o es una improvisación? Porque entiendo que lo del presidente Caldera y lo del Pompeyo Márquez respondía a una visión geopolítica pensada, geostratégica pensada y es que arrojó resultados positivos. ¿Qué nos dice? Sí, yo tengo, a pesar de que admiro todas las posiciones de mi gran colega, yo creo que no fue que Caldera o Pompeyo hayan optado a Brasil en vez de Colombia. Las relaciones con Colombia fueron extraordinariamente positivas también y yo recuerdo que la visión que tenía Pompeyo como ministro de frontera era buscar la integración física en la frontera, es decir, de Colombia y Venezuela y de Venezuela y Brasil. Y ese impulso, él decía, bueno, los burócratas de Caracas y de Bogotá o los burócratas de Caracas y de Brasilia no tienen idea de la dimensión que existe en las fronteras. Si tú señalabas, no Freddy, creo que es abierto, las fronteras vivas que había con Colombia. Y Pompeyo, como decía, un integracionista integral, luchó en todos los frentes, en el Parlamento Andino, él era el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales y se reunía en la frontera, en Cúcuta o en San Cristóbal. Y allí hacía esas reuniones donde vinieron presidentes de los dos países, asistían los presidentes de los congresos, asistían los ministros de defensa, asistían los rectores de las universidades de Cúcuta y de San Cristóbal, asistían empresarios sindicatistas. Es decir, y lo mismo sucedió en Brasil. Es decir, el orientar toda esa dimensión con el Brasil directamente sin dejar de lado sus relaciones con los jefes de Estado. Pompeyo tuvo una relación con Belisario Betancur extraordinaria. Al igual que hablaba de Fernando Enrique Cardoso, yo tuve la suerte de estar en Bogotá como secretario del Parlamento Andino y Belisario Betancur recibía especialmente a Pompeyo. Pompeyo yo lo veo como un estadista porque su dimensión hacía, invitaba a veces al alto mando militar y le decía caramba, Pompeyo, ayúdame con estos militares para describir cómo fue toda la posición de liderazgo al aceptar la política de pacificación o Pompeyo acompáñame es decir, Pompeyo era una figura excepcional que trascendía más allá de las fronteras de Venezuela. Entonces, en el caso de Brasil, en el caso de Brasil esa relación física fronteriza hizo lo que usted decía no la improvisación no el abandono de las fronteras la venta de electricidad que quería llevarla hasta Manaos pero por una serie de razones llegó solo hasta Boavista o el hecho de permitir que se establecieran los mecanismos de protección entre los militares venezolanos y brasileños para luchar contra el garimpo contra la minería ilegal dándoles una serie de facilidades para poder si se quiere llevar adelante las relaciones entre los dos países. Yo creo que esa dimensión que llevaba Pompeyo por eso yo lo llamaba un integracionista integral no era solo como ministro de frontera lo hizo como vicepresidente del senado lo hizo como parlamentario lo hizo como en su formación y siempre con la misma fortaleza que tenía muy bien Leandro un hombre dedicado a tiempo completo a la gocería de Venezuela con su frontera y su frontera la creación de Ciudad Sucre en el caso de Colombia la búsqueda de nuevos mecanismos de interrelación fronteriza hicieron que la mejor etapa o una de las mejores etapas en diversas funciones es ese trabajo de Pompeyo en su dimensión fronteriza con Colombia y en su dimensión fronteriza con Brasil ahora evidentemente en el caso de Brasil logró despertar a un gigante que no miraba hacia el norte y comenzó a mirar a Venezuela como el país con relaciones privilegiadas por encima de Argentina o por encima de otros países vecinos del sur quiere decir embajador Alcalá y le pregunto esto ahora entonces al embajador Leandro Areas que no debería haber ninguna duda por parte de cualquier venezolano más o menos sensato en relación a que la política con los países en general más allá de la política digamos desde el punto de vista global mundial sino la política fronteriza nuestra estos dos grandes colosos grandes países que tenemos por ambos lados de la frontera por oriente por occidente esa política de Venezuela hacia Brasil y hacia Colombia no puede ser producto de lo que un gobierno o a un gobierno se le ocurra sino que debería ser una política de consenso nacional en Venezuela usted cree eso embajador Leandro Areas por supuesto en teoría me parece el ideal que la política sea producto la política en general y la política exterior y la política con los vecinos mucho más todavía sea una política consensuada lo que pasa es que en Venezuela eso no existe porque en Venezuela no hay democracia y al no haber democracia y al no haber partido político y al no haber participación política ni libertad de expresión pues ese consenso consenso social y consenso democrático es imposible era era difícil era difícil no imposible pero era difícil en otros tiempos en donde había demasiada diatribas también en relación a los temas de la política exterior pero en este momento es imposible y menos aún cuando hoy en día la política el vecino ya no queda no queda más allá sino que el vecino son vecinos exteriores casi que ya no existen con los vecinos política exterior sino política interna en este sentido quería simplemente destacar algo y es que con nuestro vecino nuestro vecino Colombia es el vecino en el cual están viviendo en este momento aproximadamente un millón y medio de venezolanos producto del éxodo de la huida de venezolanos del régimen de hambre y de insatisfacciones en el que se encuentra su millón el país y tenemos en ese sentido que subrayar y darle las gracias a Colombia que hasta ahora ha sido abierto solidario y con nuestros con nacionales allá en Colombia bueno usted ha puesto embajador el dedo en la llaga porque lo que está planteando es tan simple como vamos a ver que nos dice el embajador Milo Alcalá tan simple como que en todos los órdenes evidentemente también en el plano de las relaciones internacionales y sobre todo con países vitales para nosotros como Colombia y Brasil es necesario que exista una política inspirada en los fundamentos de la democracia es decir si no hay democracia como hacemos los venezolanos para entendernos y desarrollar una estrategia en función del llamado de verdad interés nacional que dice usted embajador Totalmente de acuerdo Freddy y creo que Leandro lo destacaba fundamentalmente uno de los temas políticos más importantes con Colombia al fijar una política de estado en donde estuvieran un Leandro Mora junto con Hilarion Cardoso de Copey y junto con Pompeyo Márquez que se representaban las fuerzas políticas y lo mismo cuando Pompeyo fue vicepresidente del Senado todo lo que eran las delegaciones que iban al Parlamento Mundial de la Unión Interparlamentaria el logro por primera vez un presidente de esta vieja institución del siglo XIX de la Unión Interparlamentaria eligiera Caldera como presidente del OIP un primer latinoamericano después hubo otro pero este cuando tú veías las delegaciones que conformaba Pompeyo bueno iban y votábamos todos el MAS AD Pompey el MIR de nuestro querido Moisés Moleiro en aquel momento es decir el Partido Comunista es decir había esa votación en esa especie de agenda de Naciones Unidas unánime era un voto del Estado venezolano claro habían diferencias habían posiciones distintas pero se fijaba una línea de Estado y esa línea de Estado era la que permitía una posición única de la diplomacia venezolana y Pompeyo contribuyó mucho a eso por eso que señalaba esa gran capacidad que él tenía de buscar unas conceptuaciones en segundo lugar esto que tú señalabas Freddy me parece muy importante esa solidaridad que la Venezuela democrática le extendió a todos los perseguidos en aquel momento de Chile o Pinochet o de Argentina por lo general o de Brasil o del Uruguay o de Centroamérica bueno hizo que esa solidaridad plural de Venezuela con ellos hoy tuviéramos esa solidaridad que planteaba Leandro Areas es que hoy hay más de 6 millones de venezolanos que están siendo acogidos por otros países sin entrar en las disquisiciones de lo que ha surgido pero eso es no el producto de una diplomacia de Estado de la oposición sino que es el producto de lo que hombres como Pompeyo Márquez habían forjado y esto es una especie de respuesta a lo que fue la solidaridad venezolana en aquella época que recibía con los brazos abiertos a los dirigentes de todos los países de nuestra América Latina en la lucha por la democracia por los derechos humanos y por la libertad y muchas veces uno se pregunta bueno como 60 países de todo el mundo todavía a pesar de problemas que hemos tenido o a pesar de no porque todavía hay esa fuerza de la solidaridad que hombres como Pompeyo forjaron en la línea de los principios de la libertad de los derechos humanos y de la integración bien estamos llegando al final de este programa pero creo que ha gravitado en torno a todas sus intervenciones a todas las observaciones hechas algo que a su vez era un rasgo fundamental exactamente de Pompeyo que era un constructor un luchador por la unidad creo que este momento si Pompeyo nos acompañara físicamente en este momento estaría exactamente repitiendo lo que le oímos toda la vida sobre todo a partir de la llegada del teniente coronel Chávez al poder que sin unidad nacional es muy difícil lograr objetivos del recate de la democracia sin unidad nacional es imposible fijar una estrategia global de gobierno sin unidad nacional es imposible tener criterios que orienten el desarrollo absoluto integral nacional de la nación de la nación de Pompeyo nos dé a nosotros también esa tarea esa tarea hoy debe ser muy exigente que todos trabajemos por construir la unidad nacional sin la cual es imposible soñar en la democracia bien te doy la palabra para despedirnos en estos últimos minutos al embajador y amigo Leandro Areas y al embajador y amigo Milos Alcalá bueno para mí ha sido un verdadero honor y un privilegio estar con ustedes hablando de esa figura de ese hermano que fue Pompeyo Márquez a quien acompañamos y nos acompañó en tantos avatares de la existencia a él le debemos este homenaje y muchos más y le tenemos que hacer llegar a la juventud venezolana ejemplos de estos ejemplos de héroes civiles que han dado todo por Venezuela sin pedir ni exigir nada de ello así es muchas gracias embajador Alcalá bueno también yo quiero agradecerles mucho y también acompañar a nuestra querida María de los Ángeles que sufría con las prolongadas intervenciones de sus invitados pero esto lo que muestra es la dificultad de lo que llamaba yo la punta del iceberg que era Pompeyo Márquez nosotros podríamos hacer seminarios enteros de diversos aspectos y uno de ellos es el integracionista integrado integrador en todos los campos y lo que señalaba Magist en uno de sus mensajes que no se puede olvidar la construcción de la paz y eso es cierto hoy que estamos nosotros confrontando con mucha preocupación la invasión de Ucrania a través del incumplimiento de los principios del derecho internacional y la necesidad de construir la paz en América Latina nos llama un hombre como Pompeyo y nos diría claramente y me siento muy contento Freddy que tú hayas tomado la bandera Pompeyo era el hombre de la unidad Pompeyo era el hombre que forjaba que teníamos que tener una posición común y cuánta falta nos hace porque a veces como decía Calvani no es el árbol que no nos deja ver el bosque sino la hierba no nos deja ver el árbol y tenemos que ver el bosque con criterios de unidad y para eso retomar los valores de lucha del gran Pompeyo Muchas gracias Muchas gracias embajador Leandro Areia muchas gracias embajador Milos Alcalay muchas gracias María de los Ángeles por su paciencia y sabiduría en la conducción de este tipo de eventos muchas gracias a Sabier Coscojuela director de tal cual por haber permitido este humilde homenaje a ese gran venezolano que fue Pompeyo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video